Venimos hasta Canelones, a la ciudad de la costa, en búsqueda de estos ejemplares maravillosos muy famosos por acá. Y la dueña es Laura Belenda y nos va a comentar la raza, los cuidados de estas dos mascotas divinas y los nombres que son muy particulares. Buenas tardes, Laura. Hola, ¿cómo están? Bien, todo bien. Decime la raza de los que tenemos acá, que son dos, una nena y un nena. Esta raza es Antiguo Pastor Inglés, Old English Sheep Dog, que también es conocida con el nombre de Boctel. En cuanto al temperamento, ¿cómo son estos perros? ¿Son agresivos? ¿Son bastante cariñosos? ¿Pueden jugar con los nenes? ¿Qué características tienen? Para mí el Pastor Inglés es un perro todoterreno. Es un perro que tiene una territorialidad bastante importante, lo que no impide que sea un perro juguetón. ¿Qué quiero decir? Que si tú lo pones a que cuide tu casa, te la va a cuidar perfectamente. Si lo pones a que juegue con tus hijos, también va a jugar perfectamente. Es más, si hay personas mayores en la casa, ellos son ideales también para eso. En relación a los niños, por ejemplo, en Estados Unidos les dicen nanny dogs, o sea, perros niñera. Y efectivamente mis hijos, que vinieron después que los perros, aprendieron a caminar agarrándose de los pelos del perro para no... Al ser tan grandes en cuanto a tamaño, facilitan mucho ese procedimiento de aprender a caminar de los niños. En cuanto a los cuidados del pelo y los baños y el cepillado, ¿cómo es? Bueno, el cepillado, las herramientas que necesitamos son estas dos. Un cepillo con base de goma y pinitos de metal, sin bolitas en la punta, eso es importante. Y un peine común de metal. Eso es lo que básicamente se necesita para cualquier tipo de perro, ya sea de exposición o mascota. ¿Cepilla todos los días? ¿Es a diario el cepillado o es cada vez que tiene una exposición o cada vez que... No es necesario todos los días, una vez por semana está bien y bueno, depende de la calidad del pelo, puede ser cada 10 días o 15 días. Yo especialmente hoy los he dejado a los dos sin arreglar, hace 15 días que no les toco el pelo, no se bañan, no se cepillan o nada. También un poco para desmistificar el hecho de que el perro de exposición vive adentro de una caja, como si estuviera permanentemente en el freezer, no se mira, no se toca. Y no se ensucia, no le pasa nada. Nada. El perro es así, lo inflamos y lo llevamos a la exposición, espectacular el día ese y el resto del año está encerrado. No es así. Mis perros, todos los que he tenido, han tenido una vida familiar agradable, corren, juegan. Mis perros, cuando no les divierten más ir a exposición, no importa la época del año, no importa si vienen ganando el ranking, no importa nada. Si no tienen más diversión... ¿Cómo te das cuenta que no se están divirtiendo en las exposiciones por el comportamiento? Exacto, porque vos armás la mesa para cepillarlos y no vienen corriendo a que lo cepilles, porque empezás a cargar el auto y no te dan bolilla y como que no les importa. A veces pasa de que no quieren comer, vas a las exposiciones afuera, por ejemplo, que no tenés más remedio que vivir dentro de la cuestión de la exposición. Y llega la hora de comer y ellos no hacen por comer, entonces ya es como que decís, ya no le está divirtiendo. Algo no le divierte que me lo está demostrando. Bueno, Laura, muchísimas gracias por recibirnos en tu casa. Recomendamos esta raza, es una raza famosa por acá, por canelones, que salen a la calle y todo el mundo se quiere sacar fotos con ellos, ¿verdad? Es una locura, pobre, ya bienvenida gente con cámara de fotos y sin mirar por otro lado. Perros famosos de Laura. Bueno, gracias, Laura. Ahí se fueron con Gonzá. Divertidísima la nota, gracias. Mira, eso es ok.